hola amigos como están hoy vamos a ver de amazon digital circus piloto de nuestros amigos de glitches que es la nueva cosa que expusemos a 25 minutos vamos a ver si no pierdo la cordura en el proceso de 20 para que nos congelan sin más que decir comencemos de glitches producción el asombroso circo digital como el año 90 no bienvenidos al asombroso circo digital mi nombre es que su director de circo y viene para dijo que digo que no y mostrarles la más alucinante es un grande y sorprendente para que jamás hayan visto no es cierto no perdamos tiempo vamos directo al show vamos a meter 1080p porque no, se ve rarísimo ya vaya esto lo tengo que ver le voy a decir la verdad yo sé que esta cosa existe porque en Twitter estaba dando vueltas y me pasaron una rueda de ruble 34 bueno no me pasaron encontré una ruble 34 de esta tipa y me quedé como que hace esta tipa aquí ay dios mío kane este es uno de tus npc eso es una nueva imbécil porque si es un personaje nuevo tendremos que rehacer toda la intro para eso de nuevo parece que una nueva humana entró a este reino y no lo sigue tirando nos funcionó a nosotros oye también anima esta cosa qué está pasando yo me puse un casco extraño y ahora estoy quiénes son ustedes porque no me lo puedo quitar trata de ir más despacio todo va a estar bien novata todos pasamos por esto solo respira profe no querida no queremos nada de ese lenguaje eso es por aquí el asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades tú mi amiga tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar excepto groserías ay dios mío bueno como ya sabes me voy bueno no te asustes ni nada pero nosotros no sabemos no puedes que cállate jacks pero si tienes razón bienvenida a tu nuevo hogar y a tu nuevo cuerpo nuevo hogar o sea como chicos no sé hemos estado aquí por años el viejo kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo ay no alguien dijo algo sobre una colección de insectos por eso está loco ok aún no entiendo esto es un sueño no no es un sueño lo que tú digas niña rompieron mi máscara de comedia entonces que tendremos una aventura para la novata o qué me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero nos vamos aquí tenemos la carpa aquí es donde está tu alojamiento así como todo tipo de actividades estas actividades pueden incluir piscinas mini golf y más y aquí tenemos los terrenos nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital noche día todo está bien la elección es tuya el circo también eso es todo lo que hay por supuesto que no esto es el vacío no nos aventuramos en el vacío yo sé lo que hay aquí nos quedamos aquí donde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo no hola que te amo vámonos si no la luna se pondrá juguetona salida espera y eso no 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 limpieza al área tú yo me encargo jefe no 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 espera espera que era esa puerta de salida de ahí es la forma de irse que salida si hubiera forma de irse creo que nos hubiéramos ido si que estas hablando te aseguro que no hay una puerta de salida mágica seguro solo experimentaste alucinaciones digitales por la transición de tu mente al plano digital pero juro que la alucinaciones digitales ajá oye la sombra se ve muy bien en todo esto que tal si hablamos de otra cosa como tu nombre mi nombre mi nombre es ah 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 ay dios es que no puedo recordar mi nombre nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital de las pocas cosas que no controlo yo son sus mentes así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo mentira ah cual es mi nombre no preocupes a tu cabecita tu nuevo nombre puede ser el que quieras estas de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario el cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a doblaje y o insultos que se te ocurre eh no me importa solo elige cualquiera vamos a ver a ver que le pone que opinas de yo no cierto terrible va otra vez ¿que opinas de Pumni? eh claro creo que ¡claro! bien dicho Jax deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pumni dije eso hace 5 minutos ¿tú? ¿te gusta la aventura? ¿el ejercicio? ¿los caticos? ¿peligro? ¿color? 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 ¿pastel de ángel? ¡Parasito! eh... yo no creo ya que eres nueva por aquí y vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas como funcionan las cosas aquí ¿que? ay no no quiero una tonta aventura hogareña no te preocupes subull alucinaciones digitales ay no no sabemos no puedes ALUCINACIONES DIGITALES ¿que tal si hablamos de...? ¿que tal si hablamos de...? odio trancovia, referencia, sabraje o insultos ¿que se te...? disculpe no entiendo porque cuando le doy las teclas para cambiar la expresión me casalta el video ya me paso con otro ocurre eh... no me importa solo elige cualquiera vamos a ver eso hace 5 minutos ¿tú? ¿te gusta la aventura? ¿el ejercicio? ¿los caticos? ¿peligro? ¿color? 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 ¿pastel de ángel? ¿pastel de ángel? eh... yo no creo ya que eres nueva por aqui y vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas como funcionan las cosas aquí ¿que es no? no quiero una tonta aventura hogareña no te preocupes subull haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte la aventura de hoy es... ¡JUNTALOS GLOINX! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver qué le tienes. ¡Así es! ¡Toda la carpa del circo estará repleta de Gloinks! ¡Y tú vas a atraparlos a todos! ¿Pero qué son? ¡Muy buena pregunta, Bobo! ¡Son pequeños... ¿Y qué hacen? ¡Los Gloinks son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino! ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis súper estrequitas! Ay, no, qué pesadilla. ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane. Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar que nos volvamos locos. Habla por ti. Si me necesitan, se pueden ir a la mierda. ¡No, no, no, no! Oh, la de Parmarol, qué triste. No, no, mataron a Zubul. Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Kofmo. Seguro que le gustará conocer a Pumni. ¡Infortale, es impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero. Creo que Kofmo se volvió loco. La última vez que hablé con él, no paraba de hablar de una salita. Como tú, Pumni. Puede que también te vuelvas loca. Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. Oigan, ¿qué pasa con Kofmo? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, sí, esto fuese real. Que no lo es, porque es un sueño. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea, si eso significa poder ver cosas divertidas. Ah, ok, ya me cansé de estos bichos. Ay, no. Tú, yo y Pumni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja a la Llorona y a Hu-Ha juntos para resolver el problema de su voz. Hu-Ha. Ah, ¿crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Vamos, señoritas, molestemos al payaso. Vamos a ver. Ah, no, verga. Duró 25 minutos, no me había fijado. Pensé que era menos. Mi máscara de comedia está rota otra vez. ¡Ah! ¡Gango, me asustaste! Bien, aquí es donde vivimos. O bueno, donde venimos a dormir. Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... ¡Ah, mira! Ya tienes una. Yo sigo sin entender sobre las aventuras. ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, usualmente lo hacemos cuando recién llegamos, pero después de un rato te das cuenta de que no te puedes ir. Y perseguir constantemente una meta inalcanzable te volverá un poquito loca. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas a tu límite, algo realmente terrible puede suceder. Yo en la universidad, literalmente. Ah, pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? No, no, no es un sueño. Ah, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo. Ah, tal vez no esté ahí adentro. Espero que esté bien. No pasa nada, muñeca. Tengo la llave de su cuarto. Ah, ¿qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie. No, tengo llave para todo y todos están bien. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Jax! Eres literalmente mi único miedo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. No hay salida. Ah, buscaba esto. Gracias por vigilarlo, Kofi. Ya me voy. Chao. Oh, ¿cómo se abstrajo? Está bien. ¿Qué es eso? Podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes. Cuando llegas a su límite. Ok, espera. Tal vez podemos arreglarlo si llamamos a Kink. ¿Cómo? Escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien con vos cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo maldita. Ah, no. Ah, no. Ok, Kony. ¿Crees que pudieras ayudarme? Está bien si no lo quieres. Corre. Un glitcher. Lo siento. Un glitcher. Un glitcher. ¡No! 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 No sé lo que estoy viendo Vimos a un Klein llevar una pieza de Zubul ahí abajo, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! Gracias por recordármelo No somos muy buenos con esto, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Me atrece la cosa! ¿Y ese algo se fue? Amigos ¡Jax! ¡Encontramos el agujero de Zubul! Genial ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siga enojado conmigo para no reírme de sus chistes ¡Oh! ¡Eres tan genial! De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo Es más, me pidió que te diera esto ¿Y qué es lo que llamamos? ¿Con que se haya casado pido en el caso? ¡Radical! ¡Sé mi pleno! ¡Una colección de insectos! Creo que es un nido ¿Hola? ¿Ragata? Ese era tu nombre, ¿verdad? ¡Por favor! ¡No, se la están chingando! ¡Aquí estoy! Oye, mira Yo no quise dejarte así Solo, mira Mira mi mano Yo no, no sabía qué hacer Está bien Lo que tienes que hacer es encontrar a Kain Él sea capaz de arreglarme a mi ya como Oh, ok Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Ah, yo no tengo idea Solo lo buscaré Y grita su nombre Ah, ok Lo buscaré Tú, quédate ahí No es que puedas moverte ni nada Solo resiste Volveré Lo prometo Genial Y por mí Lamento que tu primer día haya sido tan terrible Yo iría cuando la verdad es que yo queda un trabajo Ah, sí, bueno No te preocupes Voy a buscar a Kain, ¿sí? ¡Hola! ¡Kain! ¡Tenemos un pequeño problemón! Un pequeño problemón Un pequeño problemón A la vez, el alucinógeno todo Otra vez ¿Qué? ¿Kain? ¡Caminada! ¡Oye, pero...! ¡Qué forma de masa no glonkiniana! ¿Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloink? ¿Tú es la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante. ¡Qué despreciable! ¡Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real! Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! ¡Ahí está Subu! ¡Hola, Subu! ¡Ayúdenme, hijos de pu... Sin grosería, Subu. Ahora no quiero ayudarte. ¡Oh! ¡Siempre pierdo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detengo! ¡Se le fueron las manos! ¡Oye! ¡Qué mierda, puta! ¡Apréjate! ¡Apréjate! ¡Ah, estará bien! ¡Uff! ¿Qué te pasa ahí? ¡Debo ir, debo ir, debo ir, debo ir! ¡Está feo la vaina! ¡Mmm! ¡La pequeña Arlequina! ¡Uff! ¡Tremenda referencia al chavo, señores! Dios, ¿dónde está Kain? Salida Como los barros, ¿no? No, otra vez Ay, no Estúpida variedad de coloridos personajes ¿No se dan cuenta de que todo debe volverse Gloing? Yo soy Gloing Ustedes serán Gloings Pero qué desarrolla Dios será Gloing Saben, esta cosa me recuerda al vlog Eh, no, el vlog, no Al Grab My Inhalo ¿O no les parece? Esto es tonto y extraño Bueno, pero Todavía lo estás viendo No estoy aquí por la aventura ni nada Solo vine para esconderme Gracias a Dios que estás bien No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Ah, yo ¿De qué estás hablando? De esa fe ¿Qué está pasando? Solo es Kof No te preocupes ¿Kofman se abstrajo? No, está bien Tienes razón ¿Cómo saldremos de aquí? Chicos Por allá La condena de calera No, espera ¿Por qué diría eso? Desastre Espera Pony ni siquiera está aquí Todo este desastre ¿No fue por ella? Cállate Quiero oír las escaleras Qué desastre Salida No, vale Eso soy yo soñando Qué desastre Qué desastre Salida Salida Cuánto va a ser Llega ¿Qué será esa puerta? Oye Esto se pasa a veces Divertivo Hacer bien técnico Porque Es como Uff Yo vuelvo así Para como veis Lo mismo ya Es fácil Esa se nos va Qué desastre Vamos a donde llega Ay, Bubble Siempre sabes Cómo hacerme decir Esta frase exacta Cielos Una alerta En mi guacibacha A esta hora Ay, no Oh, no Alguien está En el vacío Arruinará la sorpresa Que vio, que vio Eso es Pero qué diablos fue lo que pasó aquí Ah, sí Mis acciones Kane Kofmo pasó por una especie De Kofmo Sisi se abstrajo Kofmo se abstrajo Pero por qué Nadie me lo dijo Y ahora tú Te vas al sótano Uff Wow No puedo creer Que Kofmo Terminará así No te ofendas Kinger Pero siempre pensé Que tú serías El próximo Gracias Supongo que Solo demuestra Que no puedes confiar En Kinger Para nada Tengo Mucho dolor Yo no tengo que disculparme Por mentir Sobre la salida Sabía cuánto deseaban Todos ustedes Que hubiera una Pero, ¿saben? Estaba teniendo Muchos problemas Respecto a qué poner Del otro lado Y nunca jamás Pude terminar Y ya saben Que nunca me gusta Dejar que la gente Vea mi trabajo Sin terminar Especialmente Si eso te lleva Al vacío Ay, no Aún así Derrotaron a la reina Gloin Que entonces La aventura terminó Su recompensa Es un delicioso Festín digital Cocinado por nuestro Chef jefe ¡Vamos! Me echa con el amor Que legalmente Puedo dar ¿Saben qué? Tengo mucha hambre Pero tú No hiciste nada ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Bueno, en realidad no Porque no necesitamos comer Beber o dormir En este mundo digital Entonces la comida digital Aquí se une La sensación virtual De comer Sin ninguno De los beneficios Nutricionales No, déjalo ¿Desde cuándo eres un experto En el mundo digital? ¿Experto en qué? Qué desastre Y ahora sí Es la última zona No, no No, no ¿Qué desastre? No 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 Le do paketito No 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 De la No 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 ¿Cuánto va a que la salida es esa condenada computadora? Quiero ver el resto de la serie. Porque seguro que va a ser así. Bueno amigos. Gracias por recomendarme ver esto. El Amazon. El asombroso circo digital. El piloto de Glitcher Studio. Así que bueno. Nos vemos. Chao. Chau. Chau.